En 1976 Universal se enfrentó a Dino de Laurentiis y a King Kong en una batalla legal. De quien podía hacer una película de Kong, el remake de Dino de Laurentiis exploraba la historia de King Kong en una época moderna. Y cambiando muchos elementos. Y por el otro lado Universal tenía un remake llamado The Legend of King Kong. A diferencia del anterior, The Legend of King Kong se basaba en la novela de película original de 1933. A diferencia de la novelización y la novela de Legend of King Kong optó sustituir principalmente a los diversos habitantes de dinosaurios de Skullisland tanto con animales prehistóricos menos conocidos. Por ejemplo el Stegosaurus fue cambiado por el Arsinoiterium. O el Teranodon fue reemplazado por un buitre gigante. Y curiosamente el Triceratops reemplazaría al Tiranosaurus y se llamaba Triclonius. Universal quería bajarle el presupuesto a la película que quería volver a King Kong en un eslabón entre el humano y el simio. Hay una imagen del prototipo del traje. Y al ver esto realmente en cuanto a efectos no le iría muy bien. Si veo gente diciendo que es horrible el traje de la película de Laurentiis. No me imagino como le iría. Pasaron 10 años y en 1986 Universal abrió The King Kong Encounter, un paseo en Universal Studios, Hollywood. Un paseo similar llamado Confrontation fue creado para Universal Studios, Orlando en 1990. Y por supuesto les fue muy bien y Universal no planeaba que sería lo único de King Kong de ellos. Ya era la hora de una película. A los 12 años. Peter Japsons intentó recrear la película original de Kong. Usando la cámara de película super 8 milímetros de sus padres y un modelo de Kong hecho de alambre y goma con el abrigo de piel de su madre. Pero solo realizó unos segundos de esta King Kong finalmente se convirtió en su película favorita y fue la principal inspiración para su decisión de convertirse en cineasta. En 1995 Universal Pictures quedó impresionado con los diarios de Jackson y las imágenes de producción de Fighters. El estudio se mantuvo firme en trabajar con Jackson en su próximo proyecto. Y, a finales de 1995. Le ofreció la oportunidad de dirigir una nueva versión de la película de 1954 Creature from the Black Lagoon. Rechazó la oferta, pero Universal se dio cuenta de la obsesión de Jackson con King Kong y posteriormente le ofreció la oportunidad de dirigir un remake. Universal permitió que todas las filmaciones y los efectos visuales se realizarán íntegramente en el país de Nueva Zelanda. El trato se llegó a un acuerdo en abril de 1996, y Jackson, junto con su esposa Fran Walsh, comenzaron a trabajar en el guión de King Kong. Y la película se llamaba simplemente Kong. Durante la fase de preproducción, el cofundador de Weta Workshop. Quien comenzaría próximamente en hacer los efectos. Creó una maqueta de bronce de King Kong luchando contra tres tiranosaurus rex. Al día siguiente, después de que se completó la maqueta, Jackson le sugirió a Tyler que hiciera una versión más grande para entusiasmar a los ejecutivos Universal Pictures con la película. Lo que resultó en la creación de una escultura de 58 partes del tamaño de una mesa de café que fascinó a los hombres y empezó la preproducción de Kong. Cientos de ilustraciones se crearon. Y estos dibujos representaban a los distintos animales de la Skullesland. Y tenían variedad de diseños en cada una de las ilustraciones. Los animales de los dibujos eran. Cocodrilos gigantes de Sumatra. Triceraturs. Ankylosaurus. Parasauropus y Moonsaurus. Los gigantescos Brontosaurus. Velociraptor. Carnotaurus. El pezo anfibio Axolot. Los errores de la Skullesland. Preciosaurus. Buitres y enormes murciélagos. Y el Tiranosaurus rex. Decenas y decenas de esculturas conceptuales fueron creadas por supuesto. Para King Kong. Para retratar las criaturas de Skullesland. El plan era utilizar una combinación de animación stop motion. Imágenes generadas por computadora. Esto era difícil por supuesto. Debido a que el CGI debía ser lo más realista. Y animatronics de gran tamaño. Se crearon armaduras stop motion equipadas con espuma de látex para Kong, Tyrannosaurus rex, las rapaces y el Brontosaurio. Aunque desgraciadamente no encontré ninguna imagen de las marionetas y solo imágenes de las distintas esculturas. Los títeres de stop motion se utilizaron para hacer previsualizaciones de dos cuadros de la película. A pesar de que King Kong tenía su propia marioneta, se lo imaginó como una criatura generada por computadora todo el tiempo. Aunque los efectos prácticos se usarían en tomas de cerca. Los animatrónicos creados por Weta Workshop. Tenían el propósito de que sus cabezas. Fueran tomas de cerca de estas. Weta creó una mano animatrónica de tamaño natural de Kong. Que su propósito era tomar a Andra Rowe. Y ser mostrada en las distintas tomas de cerca. Un animatrónico de un cocodrilo gigante de Sumatra. Que consta de una cabeza y un cuerpo de tamaño completo. Incluso fue esculpido por Weta Workshop antes de la cancelación de la película. Y ahora la filmación estaba programada para comenzar en 1998 o en 1997. Para su extremo en verano de 1998. En cuanto al cast de esa película. Yad Grisgore se rumoreaba que será interpretado por Bruce Campbell o George Clooney. Y Andra Rowe sería interpretada por Wate Winslet y sería pelirroja. El cineasta Carl Denham se rumoreaba que sería interpretado por Gary Oldman o Robert De Niro. En 1997 Peter Jackson recibió una llamada de Universal que King Kong había sido cancelada. Estas fueron las razones dadas por las que Universal canceló la película. Roland Emmerich estrenaría la primera versión estadounidense de Godzilla. De Maxwell había mucho misterio sobre el monstruo. Pero se conocía que su estreno sería en 1998. Y por el otro lado teníamos a Joey. Un remake de una película donde los trabajadores de King Kong 1933. La crearon. Y en 1998 se estrenaría su remake. Estos dos monstruos hicieron que el remake de Kong fuera cancelado. Pero el guión es realmente fácil de encontrar. Así que veamos la historia de Kong.